¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos en The OG Cake Factory que mucha gente recordará Uy, es como si fuera un programa de computadora, mira Uy, el volumen está súper alto, bro The OG Cake Factory, vamos a darle a play Story Mode Calibration, uy no, que sacó a la bestia, me pregunto como qué juego será como Fanny's as Freddy's o qué rollo Do you like baking cakes? Yeah! Oh my god Vamos a horner pasteles Maldito radio, quítate ahí Uh, ok Nos van a pagar para hacer pasteles Oh my god, bro Ok Si se acaban del juego de Windows Es que ya lo dije varias veces, pero es que está curioso Todos son bienvenidos Ok Everybody's welcome Oh Calibración empezada Ok O sea, supongo que si elijo algo mal Va a salir un monstruo o algo Me va a matar tal vez Ok, a ver Eh Eh Vamos a hacerlo mal A ver qué pasa Uy Ah, bueno Lo tiro a la basura nada más Si es que dije A ver, a ver, a ver Vamos a poner un cuadrado Ah, no me deja La fuerza me pone a hacerlo No me deja Ah, lo puedo cambiar Ok, a ver Oh my god Que recuerdos, brother Que le podías poner varias cositas así ¿Sabes? Ok, a ver Ahí está Perfecto Yay Lo logramos Ok, a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? No sé Eh Tenemos que es un cuadrado Es un pastelito así Ok Pero son de varios pisos ¿Esto cómo se hace? Sí Ah, primero lo tenemos que recubrir así, ¿no? A ver De rosa Y luego Lo ponemos Ah, amigo Ok, a ver Ok Ahí está bien, ¿no? Sí Sí Perfecto ¿Eh? ¿Por qué no? Ah Tiene doble rosa Ok, es doble tinte Ok A ver No Qué raro ¿What? Es que aquí se ve el círculo rosa Y luego Hmm Qué raro Pero pues Ah Es que es un corazón Lo de hasta abajo, ¿no? No es un cuadrado Es un corazón Ok Ok, ok My bad My bad Hay que poner mucho ojo Hay que poner mucho ojo en ese detalle No lo había notado No lo vi bien A ver Ahora sí Círculo Rosa Rosa Y gomitas, ¿no? Ahora sí A ver Alright, alright No sé qué No sé qué tiene de terror esto La verdad No sé cuándo va a empezar el terror así Pero bueno Por nosotros Haciendo nuestros pasteles de chill ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pido? ¿Cómo? Ah, chivo Primero entrego este ¿O qué? ¿Ah? ¿Ah? Orden 1 Started Saving order analytics Ok ¿Y esto qué o qué? ¿Me cuentan los errores O los movimientos ¿O qué? Rosa Chocolate Ok Ah, tenemos que hacer Uy, no No me digas que va Hay un tiempo O algún timer O algo ¿Está pasando algo? Oye, ya me estoy empezando A paniquear Y todavía no pasa nada ¿Sabes? Ok Eh Perfecto Ahí Yo ya se los dije Un montón de veces Yo para los juegos de terror Soy Soy un caso completo O sea, como que a veces No soporto la tensión O algo Y luego ya cuando me doy cuenta Ya pasó el juego de terror Es como que Oh Ok Ok Ocupan dos de estos Perfecto Diablo, manito Somos unos strikeards Uy, uy ¿Qué está pasando, hermano? No, no Y lo No, lo que no quiero Es que me pongan a correr ¿Sabes? O sea, de que ¿Eh? Oh Oh Lo que no quiero Es que aparezca Una ¿Por qué hay un gorro tirado aquí? Lo que no quiero Es que aparezca Una parte donde De que diga Escapa de De la pastelería O algo así Que tenga que correr De algo No sé A ver Eh Pues No me están pidiendo Nada Así que Ok Alguien pidió Una servilleta Ay, 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 ay Tranquilo, hermano Nomás entró Una servilleta No es para tanto A ver Uy, chicos Si llegaron hasta este punto Del video Suscríbanse Para llegar a 50 mil Suscriptores O 100 mil Suscriptores Porque Estoy haciendo esto Por ustedes, chicos Estoy Acá Como si hubiera pasado Algo horrible Nomás estoy haciendo pasteles El ambiente está muy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Sabes? Ay, lo que Lo que me da miedo Es equivocarme Y que vaya Que pase Que pase algo Mal Por eso Ok Como pueden ver Lo que da miedo Este juego No es en sí Que hay algo de terror Lo que da miedo Es el ambiente laboral What What ¿Qué? ¿Qué era? No vi No pasa nada Soy Triger No, así no era Oh, fuck No vi qué era Ah, ok O sea, es chocolate Banana Y un Ok Ah, no vi bien Qué era What the hell, bro Chocolate Cubierto de banana Con suerte Ah, no Todo rosa Chocolate, banana Suerte Ok Todo rosa Chocolate No Eso no era Chocolate, banana Suerte Vamos a poner Palabras clave Rosa chocolate De amor Rosa chocolate De amor Nice Suerte Ok Nice Ok Order 2 Comenzada Banana Rosa Feliz Banana Ah, la bestia What Ay, 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 ay No Feliz Uy, ahora tiene timer Uy, yo no recordaba así el juego, eh A ver Cuadrado Chocolate Chocolate Dije Rosa Círculo Chocolate Rosa Gomitas Vamos a tricardear, hermano Ay No manches, justo Justoso No, lo de mis audífonos También lo de la batería What the fuck Se me cerró el juego What the fuck Se puso en pantalla chiquita No, está simulando que se puso en pantalla chiquita ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Eh, espérate, carnal Esto no No llegamos a este acuerdo Espérate A ver Esto no es de Dios Mira De que, ¿qué es? Ah, ¿qué? ¿Qué es peor esto? No tener seguro social Ay, ¿qué pasó? Hola Refresh screen Estadísticas Score 2 de 8 Mistakes Errores 1 Escapa la simulación What Exponear pastel Escapa la simulación ¿Qué? Refresh screen A ver Refrescar pantalla Ok Eh Exponear pastel Ok Esto Rosa Amarillo Esto Rosa Chocolate De gomitas Ay, qué rico Acá no No se puede activar Left Oh, left Con Convoyer Error Oche, juego de miércoles Está todo mal hecho No, no, no Ya veo por qué es un Voy a caer, hermano Ahí Ahí No, no Este juego está mal hecho Primero me quita la pantalla Completa Y luego No puede No funciona lo básico O sea, no Está mal Está mal Erma Couldn't update target ¿Qué? Escapa la simulación Y si Y si minimizo Esto, ¿qué pasa? Uy, no quiero saber No quiero saber ¿Qué pasa? O sea, primero vamos a terminar Las órdenes Y luego minimizamos El juego A ver qué Ay, me da cosa Espérate, espérate Es que Es lo desconocido A lo que le tengo miedo ¿Sabes? Todavía no nos pone nada Todavía no pasa nada Pero es eso El desconocimiento Del ¿Por qué? Lo hice bien A ver Círculo Amarillo Amarillo Lo plátano Amarillo Lo plátano A ver Corazón Ahí Rosa Feliz Ok Bueno, a ver Mira Yo sé que quieren que Minimize esto Pero voy a intentar Corazón de otras maneras No creo que sea No, sí Quieren que minimice esto Escapa la simulación Errores 4 Score 4-8 Refrescar pantalla Ah Ok That's weird Padrado Rosa Chocolate Gomitas Ok Refrescar pantalla Spawnear cake 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 Boss Yo soy body Badastro Gente Uy Ay Ay ¿Por qué he spawneado Tanta cosa? What the hell, bro What the hell, bro What ¿Eh? Invalid data What the fuck ¿Qué le está pasando A mi computadora? No Mi compu se apagó This is started Space ¿Qué? The OG Cake Factory Uy, se cerró el juego ¿Qué? Estoy en el espacio ¿Por qué estoy en el espacio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está hoy? Ay Ay, no Espérate Vete, vete Vete, vete Esto Esto no es la pastelería Letty A la bestia Ojos gigantes, bro Ay Espérate, espérate Antes de eso Porque siento que me va a cerrar el juego Vamos a Vamos a hacer tantitos pasteles Que es a lo que venimos Nada Pastelería Letty Porque hay una dona What the hell, bro Ay ¿Qué quieres? Zapateros o zapatos Pónganse Pónganse lo suyo Porque hay una dona Arriba de esto Amor Bueno Tenemos que buscar una dona Hola ¿Qué pasó? Una dona Tenemos que encontrar una dona, bro Ok Hola, ojos Frágil Ok, bebidas No se ven donas por ningún lado ¿Será que esto es ¿Será que esto es un easter egg para Lo del minijuego de los lentes o qué? ¿Será que vuelan por aquí una dona tal vez? ¿Le tengo que dar click? Esto parece fruit ninja Están volando frutas alrededor ¿Le puedo aventar algún ojo o algo? No sé Esa ni es la aurora boreal Pero Ah, mira Oh, aquí hay un botón de dona ¿Ojo? Ok 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 I'm starting to get the drill of this Ok Ya le estoy agarrando el rollo Ok Perfecto ¿Qué? Pero Kakaroto Pero si estoy bien, bro Mira, estoy bien Estoy bien Ahí está A la burger What the hell Uh, o sea que la pastelería No es una pastelería Es un universo súper gigante Donde hay ojos mirándome No se puedo cargar La siguiente orden Ok Ah, re tryhard, bro Perfecto Perfecto Oh my god Let's go, bro Que te glitcheas Que te glitcheas Uy, la orden tuvo Ay 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 Ya revelaron mi fondo cringe De Fanny San Freddy Eh, ya va a ser navidad Y aparte de que se me ha pixelado Le añade más Le añade esencia Eso es lo que da miedo De este video El juego Da miedo a mi fondo Ok A ver Spawn cake Cake boss Chocolate Fresa Corazón Corazón de melón No se pudo actualizar el pastel No te preocupes Canal Ya te lo actualizo Oh, ni modo Vamos a crashear el juego Ay, mira tu fondo Te humillé Va Ya tenemos aquí Vamos a minimizar A ver qué pasa Ala Sale más pixelado What Oh Oh Escapa la simulación A ver Cerramos Ok No Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Uuuuuh Uuuuh 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 Jeje ¿Qué quieres, hombre? Mira, mira tus botones Yo los presiono A ver Me vale, me vale Me vale ¿De dónde eres? A ver Ahí A la bestia ¿Qué está pasando? Eso no lo había visto antes, eh A la bestia Ay, no Ay, no Ay, no 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 Mi peor pesadilla No quería hacer esto No ¿Por qué? ¿Por qué me ponen a hacer esto? Chef 15 Triste Feliz Ay, no No me pongan a hacer esto, hermano Ni siquiera me sé los controles A ver Hello Hello Una mujer A ver ¿Es esa mujer pinta de un celular? ¿Qué es eso? Ah, no Es lo de ¿Quién es esta morra o qué? A ver Tiene símbolos aquí Regalos Una X Hay cuatro Hay uno, dos, tres Y hay un cuatro abajo Ok Nos está dando una señal Hello No puedo correr Dos personas reportadas Perdidas Después de intentar Hacer dinero con Baking Cakes Más víctimas potenciales ¿Y por qué está Logan Paul ahí abajo? Está vendiendo pasteles de Prime De Lunchly ¿Puede ser? Si alguien If anyone else has been fooled Si alguien más ha sido Descameado O así como engañado Como yo Corre lejos Todo lo que puedas Logré hackear esta máquina Y él no podría Ya no podía arreglarla O no debería poder arreglarla Hay una puerta grande En el cuarto Al final El corredor en la derecha But it might be Pero puede ser bloqueada But it might be blocked O sea Pero puede que se cierre Una vez que la dejes atrás O sea Que se cierre Si es así You may have to Si es así Tal vez tengas que reconectarte Con la máquina Lo mejor de la suerte Thank you Y aquí es donde vamos a correr A la bestia Que se estobro Ok Entonces Al parecer Al parecer Estamos en un tipo Negocio raro De alguien Que dice Oh Te vendemos Digo Haz pasteles Este es el mapa Salimos por acá Por la derecha Nomás hay un camino Al parecer Nos tenemos que ir Por la derecha No sé Vamos a ver Que sale Hola A la bestia ¿Quién dice ese? Pastelero Fin de la demo Si tienes alguna idea Segurte dejárnosla saber Damn Pronto va a salir El juego Ok Damn Bro Alright Se ve interesante Se ve interesante La verdad es que Estuvo muy interesante El juego de hoy Bro Bueno pues si no más Espero que les haya gustado Síganme en todas mis redes sociales Suscríbanse y comenten En el video Déjenme saber Qué les pareció Revienten ese botón de like Métanse al servidor de Discord Que dejaré en la descripción Entonces suscríbanse Estamos cerca De llegar a los 34 mil Suscriptores Y estaría genial Llegar hasta los 50 mil Antes de que se acabe el año Y sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye